La Biblia Los pensionistas hablan de trombosis en los autobuses, o aguardan el final en los bancos de los parques públicos, entre mierda de palomas y ferinas de San Quintado, o me paran en la calle entre escaparates llenos de electrodomésticos para preguntarme la hora o los intereses por la raza de mi peor. Son las 5 de la tarde y todo la ciudad apesta a muerte. Sé que es inútil llegar a casa, poner maquillante y redactar 15 o 20 líneas. ¿Qué más da? Esta especie de salvo conducta en ninguna parte. Bueno, ahora Miriam García, los parques de los poemas de Arrasala cuando quieras, Miriam. Siéntate a la mesa, bebe un vaso de agua, saborea cada trago y piensa en todo el tiempo que has perdido, el que estás perdiendo, el tiempo que te queda por perder. Siéntate a la mesa, bebe un vaso de agua, saborea cada trago y piensa en todo el tiempo que has perdido. Como si fuera la primavera. Como si fuera la primavera y yo muriendo, y de qué modo sutil me derramo en la cabeza todas las flores de a mí. Que le digo que yo era risa siempre nunca llanto, como si fuera la primavera no suelando. Y yo muriendo. 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 sutil me derramó en la camisa todas las flores que oí de que callada manera se me adentró usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo él me enseñó a beber a pasar largas temporadas en la cama a provocar la ira del vecindario a no sentir en demasiadas cosas ningún tipo de vergüenza con él también aprendí los gritos el miedo los fracasos el olor a colonia en otros cuerpos y una frase cualquier forma de amor conlleva desperdicio después de ríos no me supo tan amarga la cerveza te duelen los ojos sientes como se hinchan tocar el mar me balanceo en hilos tengo sed estoy a punto de caer apuras el café apartas el diario y te vas agarras calendario si te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar y te levantas enciendes la luz y te parece que hieres y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más no estoy hecha para mí en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti me oprime en el pecho se entrecorta la respiración la amo mi sudor el mismo que recuerda que sigue latiendo el corazón el día es hielo y sin embargo yo logro arder tengo al alma por su dictadura y cobardía que rompe al caer y me consumo al caer y me consumo al caer y me consumo al pensar en cómo y dónde estarás y me asfixio cuando pienso en lo que puedo hacer y nunca será hasta el silencio hasta el silencio se deja oír en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti y si vale la pena es por ti en cambio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.